A bailar morenado compadre Andiando melodías Soy de ese lugar donde nace el sol Y en mi tierra vive el carnaval Soy de ese lugar donde vive el amor Y en mi tierra vive el carnaval Morenada llena de color, maíz enamorada del amor Y en mi tierra vive el carnaval Morenada llena de color, maíz enamorada del amor Y en mi tierra vive el carnaval ¡Cantando Melodías! ¡Arcanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un tesoro del carnabol! ¡Fuerza María Juan! ¡No hace que buscarte aquí! ¡Morre la gallina de color! ¡Baila la morada del amor! ¡Y en mi tierra vive el carnaval! ¡Morre la gallina de color! ¡Baila la morada del amor! ¡Y en mi tierra vive el carnaval! DJ Arcanto Soy de ese lugar donde nace el sol ¡Y en mi tierra vive el carnaval! Soy de ese lugar donde vive el amor ¡Y en mi tierra vive el carnaval! ¡Morre la gallina de color! ¡Baila la morada del amor! ¡Y en mi tierra vive el carnaval! ¡Morre la gallina de color! ¡Baila la morada del amor! ¡Y en mi tierra vive el carnaval! ¡Y en mi tierra vive el carnaval! ¡Y en mi tierra vive el carnaval! ¡Y en mi tierra vive el carnaval!